Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a WarThunders, justamente con vosotros. Pronto, bueno pronto, hoy empiezan los descuentos en Gaijin y seguramente muchos de vosotros os queréis comprar el CV90-105, está ahora digamos mejor que antes, ha recibido un rework, ahora está diferente el modelo y todo, e incluso por ese otro vehículo, está interesante. Así que lo he pedido a Gaijin para poder enseñarlo, seguramente habrá algún descuento en la tienda de Gaijin, la tienda de los vehículos. A ver, es que está guapísimo, está guapísimo, tiene el humo aquí metido por dentro, está muy bien, muy futurista. Muy buen vehículo porque recarga en 5 segundos, dispara pues DM33, así que eso es muy digno. Y no es lento, no es nada lento, es un vehículo ligero, tiene drone, lo malo es que bueno, con misiles o cohetes gordos pues muere rápido. Pero, aparte de eso, no me puedo quejar. A ver si tiene... Si, tiene una... Un zoom del comandante que está... Está muy digno, muy aceptable. Uy, hay un helicóptero. Ya está, ya lo tumbaron. Mató al Puma. Por cierto, os voy a enseñar un sitio en este mapa. No vengáis si me veis a mí jugar en otro equipo. Porque yo también estaré aquí. Están en C ahora. A ver si los veo. Aquí hay uno. No veo nadie. A ver con térmica. Térmica es de segunda generación. Este no sé por qué no me lo marcó. Está vivo, ¿no? Ahí va. Un turn. Ahí va uno. No lo veo muy claro. Vale, este ha recibido. Uy, el dardo. Dardo también ha pillado. Este es un T-72. Sigue con comandante y con artillero. Sigue con comandante y con artillero. Ahora ya está. Durms. Pues no reparte mal el carrito. Me queda solo un tiro en la estiva. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Y no la reponen muy rápido. Se está muriendo todo el equipo. Ven, P1 este. Espero que tenga suerte. En lo que está intentando. Ahí hay uno. No sé qué vehículo es, pero... No sé qué vehículo es, pero... Era un Abrams. De lleno se ha comido la bala. De lleno. De lleno. Lo subo. ¿Están en C? No. No se preocupan por C. Ahora sí. Ahí hay uno. Pero no le doy. ¿Dónde está, nena? Delicado, ¿eh? Delicado esto. Aquí no voy a ningún lado. ¿En serio está vivo? Ahí va. Casi todo eso. Toma. Qué buen sitio este, ¿eh? Está viniendo algo por mí. Lo oigo. Vienen por aquí. ¡Epa! Al carré. No, me arduo el cañón. Qué cabrón. Vamos a tirarnos a retirar ahí encima. Así fuera. Vamos, vamos. Vamos. Ocho bajas. ¿Cuántos puntos tengo? Dos mil casi. No está mal. ¿Qué? ¿Usamos un dron? No sé cómo están los drones ahora. Se ve que los nerfearon, pero... Nunca los uso. Sí, están bastante lejos. Ahora mismo. Bueno, ese zoom. No sé si puede tirarle algo. Antes de morir. Antes de morir. 37 segundos. Madre mía. No le va a dar tiempo de llegar. Es que... Es que... ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Dale. No ha hecho nada. Nada. Y se acaba. Se veía venir. No está mal. No está mal. Otra vez estamos en Aptir. 10-3. Bueno, 10-3 no está tan mal. Pero me sabe mal. Porque podría haber llevado el helicóptero. Y no lo tengo. Podría, bueno, tener otros vehículos que no tengo. 10-3. Ni alemanes. Ni rusos. No tienen demasiados. Buenos. Yo creo que es más que nada por los americanos. Algún mercado, quizá. No sé. Ahora veremos. A ver cómo se encoge el cañón. Qué gracia. A ver si veo a alguien ahí. ¿De quién viene? ¿Por qué no me dispara? ¿Qué cámara? Está durísimo. ¿No hay nadie ahí? No llego ahí. Esperarles. Con la retiría. Se han retirado a los dos. O al menos eso parece. Oye, está toda costar caro. Uy, sí. Muy caro. ¿Hay más? Algo hay. Ahí está. No, 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 no. No, no. Dera, solo, solo, solo. No, 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 no. iremos por aquí me parece que lo están matando a todos tengo un presentimiento de que murieron los dos venga va venga venga vení vení a por mí ahí está lo oigo lo oigo este va a recibir pero vamos como un campeón y ahí está ha recibido venga pasa pasa como no me ha matado no me lo explico no me lo explico tenía todo el tiempo del mundo para matarme y no me ha matado eso será el bias del premium nunca lo sabremos el XM1 se está peleando con alguien aquí vamos a intentar ayudar no demasiado tarde y si eran dos eran dos aquí que dolor vamos con el pam pam como he fallado ese tiro como he fallado ese tiro han matado al que iba a defender con el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que esto será todo por hoy sobre el nuevo carrerito sueco. Y espero que os haya gustado, que os hayáis hecho la idea de lo que es. En mi opinión es bueno y te investiga la nación bastante rápido. Y es un vehículo único. Es un vehículo que no tiene nadie que no lo paga y en mi opinión está bastante bien. Térmica de M33, un blendaje que no lo paga y en mi opinión. Tiene blendaje como interno, espaciado. Está interesante, está interesante, está muy, está interesante. Si os interesa algún vehículo que queréis comprar y no sabéis si es bueno o malo, preguntadme en los comentarios si intenta ayudar. Y aquí sí, aquí me despido de vosotros y os veo en el próximo vídeo. Chau, chau.